Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Ya que TheFreshWareGamer ha actualizado, ha puesto alguna información interesante y hoy vamos a ver algunos datos de tablas que no vemos siempre. Lo primero, ha actualizado, han metido 131 torneos, creo que en la última, vamos a seguir viéndolo poco a poco, pero creo que han metido unos 18 torneos desde la última, que fue a principios de mes o finales del mes pasado. Esto que ya lo hemos visto varias veces, ya le hemos dicho que el porcentaje de victorias no es lo más relevante, aunque es interesante verlo, porque al final los ejércitos que están abajo suelen pasarlo mal también a la hora de conseguir victorias, pero estos que están aquí, Groomspide, Krulgevoiz, Osiarcas, Slanes, Slaves... bueno, Slaves... si podemos decir que el libro se lo renovaron, sí, pero no. Está casi todo con el libro antiguo. Bueno, está todo con el libro antiguo. Entonces, 3, 4, 5... Todos estos ejércitos que están aquí, es que tienen poco porcentaje de victorias, si os fijáis, tienen una cosa en común, y es que ninguno de ellos fue renovado. Bueno, y Flesh Eaters, lo mismo. Ogros... bueno, vamos a dejarlo ahí en el tintero. Y todos estos están sin renovar. El siguiente sería Soul Light, y bueno, City of Sigmar, que tampoco está renovado. Khorne, que está por aquí también, pero está sin renovar. De hecho, Khorne, que se juega en las listas de grandes demonios, no se juega a otra cosa, con los devoradores y escarban y cosas así. Y luego por aquí, pues, Karadron, que está haciendo bastante bien, sobre todo desde la salida del sol. Y Serafon, que lleva bastante bien todo el tiempo. Bueno, y este es el caos que recibió ese gran bufo, bufo anterior. Ya veis, pero ya veis, aquí esta gran parte, pues, van todos ahí en ordenados, y todo esto sin renovar. Entonces, cosas que podemos ver por aquí, pues, como han hecho... desde que salió el bateldón de ogros, vale, solo hay 18 torneos, es decir, esto... son datos un poco escuetos, ¿no? Pero bueno, tenéis aquí los resultados, se ven las batallas, todo esto, que hay aquí metidas. Obviamente, hay el doble de faction results que de partidas. Cada partida tiene dos jugadores, pues, se sabe así. Y entonces, perdón, tenemos aquí, bueno, los ejércitos que están por aquí, pues, más o menos, ya estaban fuertes. Legión del Primer Príncipe, bueno, solo tiene 20 entradas. Ya veis que, mira, fijaos el resto, 65, 120, 125, 250, 20. Si Legión del Primer Príncipe lo podríamos incluso pasar de él, pues, es un resultado que son 20 resultados solo. Y aquí ya veis que, bueno, hay bastante más. Entonces, bueno, lo dicho, podemos aumentar lo que es un poco más y meter, por ejemplo, Sonso B, G, Mad y Luminez. Aquí ya nos vamos a 40 torneos. Y bueno, ya empezamos a ver un poco cómo va, pues, esta última evolución, ¿no? De cómo está yendo, pues, estos últimos meses. Vestir del Caos, igualmente, sigue aquí arriba. Ejército muy bueno, a pesar de que se juega menos que otros. 185, y aquí mira, 350, 271. Es decir, aún se juega, dentro de lo que cabe, se juega. Corne, por ejemplo, que ha subido, mira, también tiene más o menos como bestias del Caos, pero el porcentaje de victorios está bastante peor, que Corne, pues, obviamente, tiene muchas más dificultades. Pero sí que ha subido, pues, bueno, un poco por los cambios y, bueno, el G, N, a este, le ha venido bastante bien. Y también lo que son las modificaciones del meta, pues, también se está aprovechando un poco de que le están viniendo bien. Y bueno, esto es lo que sería, por esta sección. Aquí ya os digo, podéis seguir metiendo todo esto. Si metéis todos, es como si quitarais todos también. Os va a dar lo mismo. Y bueno, siguiente, aquí. Bueno, lo que comentamos antes. Importante esto, de cuántas partidas se meten, porque no es lo mismo, como decíamos, mi agenda del primer príncipe tiene 37 en el total. Este Genial, ya os digo, que está Season 1, que es lo que tenemos aquí. Legenda del primer príncipe está bastante desaparecido. Y Stormcast, pues, sigue siendo el que más se juega. Y la pregunta es, desde que salió Ogros, sigue siendo el que más se juega. Sí, no hay tanta diferencia como los demás. Si fijáis, me hace aquí la diferencia que había. Y aquí, bueno, se recorta un poco, que aún así tampoco es mucho. Y os decimos que hay pocos torneos ahí metidos. Entonces, bueno, Sylvanez también se juega bastante. Los colores que veis aquí es un poco, pues, el porcentaje de victorias que tienen. Los que están en oscuro, aquí, como hijas de Kane y bestias del caos, es que tienen más de un 55% de victorias. Los que están así, muy clarito, como Sylvanez, o como Soso, Behemoth, Nighthawk, etc., es que tienen un porcentaje de victorias de menos de 45. Veis aquí, menos de 45. Y el resto está entre 45 y 55. Entonces, Sylvanez, en el porcentaje de victorias, está un poco bajo. Ya decimos que ya siempre tienen un mapa en el que casi siempre tienen pérdidas. Y luego, pues bueno, también tienen que jugar las partidas y todo eso. Hay muchos otros ejércitos que van bien. Y bueno, de todos modos, tenemos un porcentaje, bueno, unos torneos, o sea, hay pocos torneos aquí metidos. Si metemos, por ejemplo, Sonso, Behemoth y Luminez. Bueno, esto ya cambia bastante. Hay menos ejércitos ya que están en la zona mala. Sonso, Behemoth, Grumspide, Skaven... Recordad que esto está ordenado de más jugado a menos jugado. En el porcentaje de victorias os digo que es distinto. Bueno, aquí como decíamos, Sylvanez sigue estando ahí, pero ya ha mejorado. Simplemente que está teniendo un bache ahora últimamente. Y bueno, los de siempre, Grumspide, Slaves, que ya os decimos que de vez en cuando se cuela alguno, pero igualmente no está bien. Hay pocas listas que son ahí jugables. Pero bueno, hay las de bandas estas, pero claro, ¿quién se ponía en su momento a comprar bandas ahí a lo loco sabiendo que podían cambiarlas en cualquier momento? Presiter... Bueno, aquí hay cosas variadas. Entonces es importante también utilizar esto para ver un poco la evolución. Y esto sería el general, desde la edición hasta la actualidad, o bueno, hasta noviembre incluido. Y aquí tenéis pues nada, lo mismo, es un poco en porcentajes. Lo mismo aquí, pero en porcentajes. Bueno, esto nada, aquí. Vale. Esto que teníamos allí, la representación del meta. Y aquí tenemos el potencial de acabar en positivo, con porcentaje de victorias en positivo si llevamos ciertas facciones. Y esto tampoco tiene una cierta correlación. Entonces, si jugáis un ejército como Stormcast, por ejemplo, vale. Ponen aquí ese ejército más jugado, ¿qué probabilidad hay de quedar en positivo? Pues un 46%. Stormcast, ya hemos dicho que es un ejército difícil de evaluar porque no se juegan una o dos listas con sus pequeñas variantes. Si en Stormcast se juegan varias listas distintas con variantes muy grandes. Entonces, pues hay listas que a lo mejor van por encima de la media, pero también como se juegan las otras que pueden ir por debajo de la media, también hace que varíe el porcentaje de victorias. Entonces, es importante tener en cuenta estas cosas a la hora de hablar de unas facciones u otras, o a la hora de evaluarlas. Y bueno, quitamos aquí. Vamos a ver entonces los últimos resultados, ya que esto más o menos ya lo hemos visto otras veces, pero vamos a ver cómo, para hacerlo un poco distinto, también ver los últimos torneos. Bueno, el ejército del Príncipe, como decíamos, lo vamos a obviar, tiene poco, pero bueno, Vestas del Caos, Stormcast, pues mira, en estos últimos torneos le ha ido bastante bien, pues está ahí arriba. ¿Y a quiénes les ha ido mal últimamente? Pues Nighthound, Flesh Eater, Slaves, Sylvaneth, Bonesplitted, Flyers, Gloomspies, Sonso, Behemoth, Slannes y Bigguag. Curiosamente, vamos a ver, Cruel Evoid sí que ha mejorado, por ejemplo, de un 58%. Esto también, en parte, es gracias al tema del Battlescroll, que metió un buen buffo, una reducción importante de puntos, más lo de la sub-facción, que ahora es bastante mejor de que no te puedan disparar, porque no eres visible a más de 12, pues esto hace que tengas mucho más aguante, que sea más difícil llegar a tus unidades, que son los Ballesteros, que sin otros los pueden limpiar fácilmente. Y bueno, vamos a meter aquí uno más, 3D, Sonso, Behemoth, Lumineth, pues esto también de nuevo ha variado. Por ejemplo, Cruel Evoid, que estaba bien, ya ha bajado a 44%, es decir, no sé si estaba en 50% y algo o así, pues ya ha bajado trepidosamente, porque aquí ya jugamos, aquí vemos antes del Battlescroll, y bueno, vemos a ejércitos que siguen estando por aquí, Scraven, por ejemplo, que es un buen ejército. De hecho, aquí está marcado como está en mid-tier, en la zona central, y sin embargo, pues aquí está en la zona baja. Si quitamos, Scraven, pues está aquí un 44%, y cuando metemos estos dos, vas a tener pues un 34%, es decir, últimamente a Scraven no le está yendo bien del todo lo que sea a nivel de torneo, de GTS. No está quedando, no está teniendo un parcentaje de victorios demasiado bueno. Que por otra parte, también podemos decirlo, de Sonso o Behemoth, que acaban de renovar, y realmente está consiguiendo resultados, pues bastante, bastante malos, con el nuevo tomo. Quizás es un poco pronto, bueno, ya empezamos a tener unos cuantos resultados metidos. Aquí tienen 260. 260, bien. Comparamos aquí con 120, 400, tal, bueno. Podemos decir que estaría ahí por el medio. Bueno, podemos ver aquí. Está un poco más de la mitad para arriba. Y aún así, está teniendo resultados bastante malos. Esto nos puede indicar ya que el tomo quizás no ha salido pues en buenas condiciones. Ya he dicho cuando ha salido que no estaba seguro cómo iba a ir y que lo tenía así un poco en observación, al igual que otros como Luminez, por ejemplo. Luminez lo está haciendo algo mejor, bastante mejor. Aquí tiene un winrate bastante bueno, pero, a ver, en el último, ya que nerfearon Helon, pues bueno, ha bajado. Bueno, ha bajado no está, igual el porcentaje. Supongo que Imetrica está tirando bastante. Y bueno, veremos cómo va, porque Luminez realmente ha recibido un nerfeo en varias cosas. Y bueno, veremos cómo se va manteniendo. Luminez también es más, bueno, reciente más o menos un igual, salió ahí a la par. Bueno, no digo nada. Veremos cómo va. El Luminez, ya os digo, tiene cosas que han sido ahí nerfeadas. Alguna cosa la han buffado, como Imetrica. Helon lo buffaron, pero luego lo nerfearon, pues mediante FAQ. Veremos cómo evoluciona. Y Soso Vegemat, siempre he dicho que, para mí, era un poco difícil de evaluarlo, por el tema del cambio de algunas mecánicas, pero para mí que tenía serios problemas por lo limitado que era con el libro. Al final, ha tenido algunos buffos, pero ha tenido también unos cuantos nerfeos. Yo creo que más nerfeos que buffos. Y creo que eso, bueno, va a hacer que esté un poco bajo hasta que le metan mano. Y pensé, de hecho, que le iban a meter mano antes y no me bate el scroll o así, pero bueno, por ahora sigue ahí. Y otro que tenemos ahí en el punto de mira es Ogros. De hecho, si hacemos así, vamos a ver dónde está Ogros. Ogros está como un 59% cuando un ejército que estaba en el global... Bueno, vamos a hacerlo bien. Antes de la renovación de Ogros, ¿dónde estaba Ogros? Son 34. Y ahora decíamos que estaba en un 50 y... A ver que no lo veo... Bueno, están... Perdón. Están todos... Y ha subido a un 59. Es decir, ha ganado un 21... 21 por ciento... Bueno, 21, no. 25 por ciento de winrate ha subido. Entonces, es una subida muy grande con la renovación del libro. Quiere decir que el libro va bien. Al igual que nosotros decíamos que estaba un poco distinto, pues ahí va bastante bien. Y vamos a ver Luminez, que está en un 58. Bueno, con este último tramo... Aquí está un 58. Vamos a poner en el global... Bueno, en el global... Pues un 50. Por ahora Luminez ha escalado. También posiblemente se esté jugando más que antes. Vamos a ver... Luminez, en general, pues un 3,4... 4,8... Bien, se está jugando más. A ver, también es normal. Cuando sale un libro nuevo, si sale un libro nuevo, se juega más. Entonces, bueno, estos son datos... Ya os digo que es interesante también, sobre todo cuando queréis ver vuestras facciones, que toquéis un poco aquí los filtros para ver esto. Porque es interesante ver la evolución. Obviamente no lo vamos a hacer con todos los ejércitos, porque esto sería demasiado largo. Pero si ver estos últimos ejércitos es interesante para ver un poco la evolución que está teniendo. Esto... Ya decíamos que este es el interesante, el del centro, pero que tiene sus problemas de que necesita muchos datos. Cuenta más información mejor. Y aquí los datos, el problema es que son variables. Es decir, los ejércitos van recibiendo buffos o nerfeos. Y eso hace también que los datos que estén aquí, que son globales, pues estén juntando datos que son antiguos con datos nuevos. Y bueno, eso hace que sea un poco más difícil tenerlo en cuenta. Pero bueno, con el tiempo ya os digo que esto suele ir bastante bien. Pero bueno, siempre hay que cogerlo con comillas. Y vamos a ver ya una última parte. Bueno, dos cosas. Vamos a hacer esto y vemos luego una, que va a ser lo último. Aquí los batallones más usados siguen siendo bontijantes. El que más. Segundo, Battle Regimen. Y el tercero, Expert Conqueror. Y luego ya el de Warlord y el Comand Entourage. Que bueno, básicamente... Sabéis que estos dos son muy parecidos. Simplemente que el Warlord te da las dos cosas. O sea, te da las dos cosas. El Comand Entourage y tienes que elegir entre el CP extra, que nadie lo coge. O, lo que sé, la mejor adicional. Artefacto o lo que sea. Que lo que coge todo el mundo. Y el Warlord te da las dos cosas. Pero el Warlord te pide más cosas. Hay que meter más unidades y a veces, pues compensa llevar el Comand Entourage. Al igual que luego llevas un Battle Regimen, por ejemplo, para completar. Si no vas a llevar el Battle Regimen, pues vas a llevar un Expert Conqueror o un Bounty Hunters. Y si te sobran, pues a lo mejor metes el Warlord. Pero bueno, que tienes ahí alternativa. Entonces, bueno, el Bounty Hunters, ¿por qué sigue siendo el que más se usa por encima del Battle Regimen? Pues porque a veces se utiliza incluso en combinación con el Battle Regimen. Y cuando no va en combinación con el Battle Regimen, suele ir en combinación con el Expert Conqueror o con Warlord o cosas así. Entonces es lo que hace que sea más usado que el Battle Regimen. Ya que hay ejércitos que se basan en el Battle Regimen porque les compensa ir primeros. Pero hay otros que dicen, bueno, aunque no vaya primero, o bueno, ahí tengo muchas posibilidades igualmente de ir primero. ¿Por qué? Voy a meter dos unidades en Bounty Hunters o tres, dos entre dos y tres. Más luego Battle Regimen, pues ya directamente tengo todo ahí metido. O unidades que a lo mejor no te caben allí, pues lo metes en el Bounty Hunters y dices, pues bueno, ya que no me iban a entrar en el Battle Regimen, lo meto allí y aprovecho. Y bueno, sabéis que es un batallón muy bueno, por lo tanto se usa. Veremos cómo queda todo esto cuando lo cambien. Porque bueno, como que me he comentado también en el directo y en otro vídeo, el vídeo de este lunes, el Bounty Hunters es un batallón muy potente y muchas veces interesa llevarlo por ese daño adicional. Ya sabemos que si no estuviera, pues también se generarían otros problemas. Pero bueno, si queréis podéis ver el vídeo de lunes donde comento más a fondo. Y vamos a ver esto antes de ver la última tabla. Aquí veis los enfrentamientos de los ejércitos. Las facciones que más han jugado entre ellas son Stormcast, que tenemos aquí, contra Sylvanez, 174. Veis que los números, cuanto más partidas tengan, cuanto mayor es el número, más oscuro es el recuadro. Y esto es un indicador, porque cuanto más oscuro, es decir, más batallas se han jugado entre ellos. Por lo tanto, podemos decir que los datos que vamos a ver ahora son más fiables. Que no es así 100%, pero bueno, podemos cogerlo como tal. Aquí el azul oscuro quiere decir que ya tiene bastantes partidas jugadas. Cuanto más oscuro, más partidas se han jugado. Por lo tanto, más fiable es el valor que aparece ahí. Entonces, vamos a ir con Stormcast, que es el más jugado, y decíamos que contra Sylvanez. Bueno, pues de las 174 partidas, creo que vimos ahí, un 50% las ha ganado Stormcast y un 50% las ha ganado Sylvanez. Es decir, esto le da un porcentaje de victorias a Stormcast del 50%, que es lo que vemos aquí, este valor. Entonces esto es interesante porque nos permite elegir un ejército y decir, pues este ejército contra quién va bien y contra quién va mal. Por ejemplo, Stormcast contra Bestias solo ha ganado un 31%, y está, bueno, no es lo más oscuro, pero está un poco oscuro. Si nos vamos, por ejemplo, aquí contra Hijas de Cain, Stormcast gana un 43% de las veces. Entonces estamos viendo que Hijas de Cain va bien contra Stormcast. Pero aún así, ojo que es un 43%, no es un 70-80%. No es un 31% como este, por ejemplo, que Bestias de Caos es bastante más factible. Pero también aquí hay más resultados metidos que aquí. Por ejemplo, Stormcast contra Slanes, bueno, sí, HOS, sí. Contra Slanes va bien, 72. Sin embargo, ¿cuántas partidas llevan jugadas? Contra... pues 36. Claro, no son muchas. Entonces, claro, tenemos aquí otras mucho más. Entonces, hay que tener cuidado con estos datos. Por lo tanto, siempre que escojamos aquí los datos, que los veamos, si el resultado está un poco claro, como este, por ejemplo, en 41, contra Legión del Príncipe, pues claro, está bastante claro porque han jugado pocas partidas. Entonces, bueno, siempre tener un poco de cuidado. Pero bueno, esto nos sirve como, pues eso, para ver los, eso, contra quién va bien, contra quién va mal. En este nivel, Bestias de Caos, por ejemplo, está bastante claro porque no han jugado, no han tenido tampoco muchas partidas. Por ejemplo, Bestias de Caos contra Slanes, pues sí, te pone aquí que 0%, es posiblemente que ni se han enfrentado. De hecho, vamos a verlo. Mira, cuatro partidas. Pues ha habido... Bestias de Caos se ha enfrentado cuatro veces a Slanes y Slanes les ha ganado. Bueno, pero claro, son tan pocos resultados que realmente no vale como para asegurar que eso es así. Que si juegas Bestias de Caos que vas a perder siempre contra Slanes. Por eso os decía que cuidado con estos datos. Pero, por ejemplo, contra Hijas de Cain, que ya está un poco más oscuro, pues son 34%. Es decir, no va bien. Contra Zench, pues son 25. Podemos ver que hay ciertos ejércitos contra los que no va bien. Contra Caradron, 38. Y ya, contra los demás ya está en 50 o por arriba. Entonces, bueno, podemos sacar eso a algunas conclusiones. Aquí... A ver, B... Esto no sé qué son. BW... Vale, Big Wag. ¿Cada contra Big Wag? Pues un 50%, pero realmente hay pocos resultados. Contra... Un buen Splitted. También. Han jugado muy poco. Les ha ido muy bien contra las veces que han jugado, pero han jugado muy pocas partidas. Entonces, tampoco es relevante del todo. Así que, bueno, simplemente os digo, os animo a que utilicéis esta tabla. También eso con un poco de cabeza. Pero que hagáis un poco de uso para cuando tengáis vuestro ejército, pues veáis más o menos contra qué ejércitos va bien, contra cuáles va mal. Que eso tampoco os dice en qué mapas eso es, qué listas llevar. Pero bueno, os sirve para haceros una idea de qué puede ir mejor o contra qué puede ir peor. Y bueno, vamos a dejar aquí lo que es el vídeo. Este es posiblemente el último vídeo... Bueno, a lo mejor meto alguno más por ahí de algún otro contenido. Pero bueno, este en principio, de lo de Hones Wargamer, va a ser el último vídeo que tengamos así este año. Porque además, ahora en diciembre va a haber pocos GTs, poca información, aunque supongo que lo actualizarán en enero o por ahí. Y nada, luego en enero ya traeremos nueva información. Cerraremos también parte de los datos cuando termine este mes. Datos de los que vamos recogiendo, de las partidas, los 5-0, todo esto. Y también haremos un... Bueno, supongo que ya quedará para enero, ya que esta semana ya hemos cerrado esta parte, aunque faltaba uno, un torneo o así. Pero bueno, espero que para el año que viene seguir. Incluso estoy viendo de aumentar el número de información para meter alguna cosa más. O ver otro tipo de torneos. Pero bueno, no lo tengo tan seguro, entonces por ahora va a quedar así. Pero bueno, espero que para el año que viene introducir alguna información adicional. Hacer que sea un poco más completo. Pero también, claro, algo que no me exceda a lo que sea demasiado pesado a la hora de meter datos. Ya que todo esto, pues obviamente, lleva tiempo. Pero bueno, no me lío más. Espero que os haya gustado el vídeo. Puedes dejar vuestros comentarios como siempre. Likes. Espero que os suscribáis, que siempre ayuda bastante al canal a crecer. Y nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video